La importancia de ser terapeuta es que no me puedo quedar con que ya hice el segundo nivel, ya aprendí lo del protocolo, sé que soy un terapeuta, hice la práctica y ya está. Ahora, constantemente tengo que estar trabajando en dos áreas. Una, en mi propia sanación. Segundo, en obtener otro tipo de herramientas que me permitan acompañar a la persona que se lee los registros. O por lo menos tener el conocimiento de esas herramientas que pueden ayudar a que la persona siga apoyando la sanación akáshica.